Hola, hola, buenos días, feliz jueves 12 de mayo, ya son las 7 en punto de la mañana, empezando con su revista al día, yo también estoy contentísima porque hoy es un día muy especial, quiero rápidamente aprovechar para felicitar a un señor que yo quiero mucho, 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 que el día de hoy está cumpliendo años y es don Germán Canales, conocido, o yo lo llamo así, mejor dicho, papá Germán, feliz cumpleaños, que la pases muy bien el día de hoy en compañía de toda tu familia y por supuesto que voy a llegar yo por el queque, no crean que no voy a llegar, ahí tienen la foto, ahí está él con su picardía, él es don Germán Canales que el día de hoy está cumpliendo años, que la pases muy bien, y bien amigos, rápidamente quiero pasarles también a Jordani que quiere saludarlos, Jordani, ¿cómo estás? Muy bien, Carlita, buenos días para vos, buenos días para don papá Germán, y buenos días para todos ustedes ahí en Casita, un verdadero placer saludarles y acompañarles desde nuestra casa, un fuerte y caluroso abrazo, gracias por acompañarnos, hoy tenemos una revista como de costumbre cargada de mucha información, música también, los amigos de la raza estarán acompañándonos, vienen desde la requinta, pero estarán con nosotros para compartir un poco de sus notas musicales, también un tema muy, pero muy, pero muy interesante, antes de decirle de qué tema se trata, te pregunto yo, Carlita Cross, vos tenés, vos tenés problemas, o mejor dicho, tenés el hábito de ahorrar tus pesitos en el chanchito? Claro que sí, quién no, bueno, a mi hijo yo le enseño a guardar ahí, a ahorrar, ese es su método, ese es su banco. Entonces vos sí, entonces vos sí podés ahorrar, perfecto, excelente, entonces bien por Carlita, pero si usted ahí en casa es de aquellas personas que sufre, que no puede guardar ese chelín, esos 50 centavos, ese pesito en el chanchito para que a final de mes o hasta final de año le sirva a usted y le sea número positivo, pues entonces hoy estaremos conversando sobre pasos, ¿verdad? Sobre cómo realizar un ahorro en nuestra familia. Pero antes de continuar, vámonos con nuestros consejos prácticos, es usted de las personas que sufre, cuando recibe a sus invitados en casa, se quiere lucir, pero estos vienen y ponen su vaso helado de hielo o de su agüita alegre en lata y le están dañando todas sus mesas, sus hermosas mesas de madera. Pues entonces aprenda cómo realizar portavasos por su propia cuenta. Vámonos con consejos prácticos, adelante. Muchas mujeres son amantes a los productos del hogar, esencialmente productos para nuestra cocina, por lo tanto hoy te mostraremos cómo ponerle un toque personal a nuestros vasos. Ya sabemos lo molesto que es encontrar marcas de los vasos en la mesa, tanto de cristal como de madera, por ello haremos un posavasos. Necesitaremos tijeras, alfileres, lapicero, tela de distintos colores, agujas e hilo. Aunque si puedes coser, utiliza una máquina para hacerlo, una cola de ratón y un molde cualquiera. En este caso, ocuparemos el de una manzana. Primero, colocaremos debajo del papel donde tenemos el molde que utilizaremos un pedazo de cartón. Luego, repasamos con un lapicero este molde, para que se vea la forma de la manzana. Sobre el cartón, lo recortamos y con alfileres lo ponemos para que se ajuste a la tela. Después, lo cosemos dejándole un orificio donde insertaremos la cola de ratón. Y lo cosemos nuevamente para reforzar la primera costura. Una vez terminado nuestro posavasos, está listo para usarlo. Con este portavasos, podrás decorar tu mesa y además protegerla de las manchas, haciendo unos sencillos posavasos en tela. No te pierdas más consejos prácticos para tu hogar. Solo aquí, por Revista al Día. Gracias por ese consejo. Espérenme tantito que yo me voy a poner cómodo porque el tema de hoy es muy interesante y muy conveniente para todos nosotros allá en casita. Desde ya la invitación, si usted quiere realizar alguna consulta, vaya preparándola. Línea en estudio 22222554. Recibiremos todas sus interrogantes. Quiero darle la bienvenida a la columnista en finanzas personales. Ella es Gisela Canales, especialista en este tema, a quien le queremos agradecer por acompañarnos tan temprano para compartir sus conocimientos con todos nosotros. Gisela, bienvenida. Buenos días. Gracias. Esta es tu casa. Hay familias, no sé qué decir, hasta me incluyo en esa, que vivimos del día a día, del cheque a cheque, de la quincena a la quincena. Y tal vez sí exista el modo de, ok, vamos para el súper, para el mercado, para esto y lo otro. Pero si nos quedó algo, jamás decimos, ah, lo voy a poner como tal vez para un extra, para un imprevisto, para algo. Esto no ocurre. ¿Por qué se vuelve tan difícil en nuestras familias crear un buen hábito de ahorro? Buenos días, gracias por invitarme. Mira, el inconveniente es principalmente de prioridades. Prioridades. Es decir, generalmente tenemos nuestros ingresos, pueden ser nuestro salario, una remesa, una mesada si sos joven, pero destinamos todo para el consumo y si nos sobra algo, si acaso, lo ahorramos. No siempre es así. Tal es el caso que, según estadísticas del Banco Mundial, por ejemplo, ellos contabilizan cada cuatro años cómo están las finanzas de los países. Y muestran que en Nicaragua, hasta 2014, solo el 8.1% de la población mayor de 15 años, decía tener una cuenta de ahorro. Mayor de 15 años. ¿Eso cómo nos calificaría entonces? ¿Estamos prácticamente aplazados? Es el nivel más bajo a nivel centroamericano. Entonces, te demuestra lo mal que estamos en cuanto a la percepción de la importancia del ahorro. ¿Será que nos cuesta por cuestiones culturales, no vemos un poco más allá? ¿Qué será o qué arrojan las cifras en cuanto a este problema con nosotros? ¿Por qué, o mejor dicho, esta respuesta primero, para luego, cómo hacer, cómo podemos trabajar en elaborar un buen plan de ahorro? Ok, lo primero es, mira, nosotros en la columna Dele Peso a Sus Pesos, que publicamos todos los jueves en el Diario de la Prensa, y próximamente está en su portal web independiente, hemos identificado, digamos, tres fases. La primera, si querés empezar a ahorrar, es decidirte a hacerlo. O sea, ese es lo primero. Así decidí, no es complicado. ¿Por qué? Porque si vos no tenés realmente la convicción de que lo vas a hacer y no estás de acuerdo de que tenés que hacer esfuerzos, difícilmente lo vas a lograr. O sea, si el ahorro implica, muchos dicen sacrificio, yo prefiero llamarle esfuerzo, porque realmente es cuestión de priorización de los gastos. Entonces, eso es lo primero, decidir, yo voy a ahorrar. Segundo, otra cosa que hemos identificado es no menospreciar las cantidades pequeñas. Mucha gente cree que para ahorrar tiene que ser una cantidad alta. Que se yo, 100 dólares al mes. No. Lo que he tratado de promover es, cualquier número es mejor que cero. Todo el número es positivo. Exacto. Entonces, entre no tener ningún ahorro y tener 500 córdobas, ¿qué es mejor? Evidentemente tener el quito. Exacto. Entonces, la idea es quitarnos ese prejuicio de que las pequeñas cantidades son negativas, de que no vale la pena ahorrar poquito. Entonces, cuando tienes cero ahorros, lo ideal es, aunque sea, empezar con 100 córdobas, 50 córdobas, con lo que tengas disponible. De modo que puedas ir incrementando, conforme te vas creando el hábito, ir incrementando ese monto. Y el tercer punto en la fase. Y lo tercero es, vinculado a la priorización, reducir los gastos innecesarios. ¿A qué nos referimos? Tenemos el gas, la quincena, ¿verdad? Digamos que este viernes nos pagan. Venga, ajá. Viernes, sábado. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Bueno, andamos paseando, vemos algo que nos gustó, lo compramos. Ni siquiera tenemos un presupuesto. ¿Por qué será que lo primero, muchas familias piensan, ok, tengo derecho a un gusto, entonces, vamos a hacerlo como parte de nuestro ritual de fin de semana, de quincena, de nos pagaron, vamos a darnos un gusto. Esto está bien, imagino yo. Claro. Pero, ¿está bien una vez en esas dos quincenas? Es que todo dependerá de tu nivel de gastos, tu nivel de ingresos, pero sobre todo es algo que también se tiene que presupuestar. Es decir, si yo percibo, digamos, en la quincena, 2.000 Córdoba, en el caso de un salario, el salario promedio de Nicaragua ronda los 9.000, 8.900 aproximadamente. Entonces, digamos que la quincena es de 4.000 Córdoba, ok, voy a hacer mi presupuesto sobre ese monto. Incluye, ese presupuesto debe incluir la recreación, si vos lo consideras que lo vas a hacer como un hábito, como una regla, ok, yo tengo derecho a salir a pasear, pero destina un monto específico y trata de no salirte de ahí. Hablemos de prioridades porque me gusta, ok, decidirse, cuando usted diga, cantidades pequeñas hasta ese pesito que andamos que hay, que mucho ocurre, de repente tenemos 5, 6, 7 pesitos de monedas. Exacto, esos vueltos que nos van quedando, moneditas, las puedes ir echando en una alcancía, en un frasco, cuando veas, vas a tener una cantidad significativa. Esto se vuelve, al no utilizarlo o aplicarlo de manera positiva, esto se puede transformar en aquel pequeño gasto de hormigas. ¿Podemos explicar qué ocurre con esos gastos de hormigas? Ocho personas piensan, ok, tenemos llamada y luego vamos a explicarles por qué esos gastos de hormigas, vos los sumas al final de la quincena. Y consuman bastante. Y consuman bastante. Bueno, buenos días, su consulta, adelante. Muy buenos días. Adelante, ¿cuál es su opinión? Mi pregunta para la especialista es la siguiente. Mire, el problema que yo creo que aquí en Nicaragua es muy difícil uno querer ahorrar. Yo soy de las, soy ama de casa. Yo siempre en mi quincena que me da mi madre, porque mi marido me da mi realista porque no trabajo, mis hijas también me dan, ok, yo ahorro. El problema está aquí, le voy a poner un ejemplo. Yo de otra la comida, cierta cantidad de dinero. Y resulta que un día de esto me fui a querer comprar una libre de queso, un ejemplo, pues. Y resulta que la libre de queso ya valía más, tuve que ponerme de lo que yo tenía ahorrado para borrar, para botar el queso. Y es sencillamente no solo con el queso, con muchos productos. ¿Cómo hacemos nosotros para podernos no tocar que se ahorró? Buenos días y muchas gracias. A usted, madre, por compartir con nosotros. Ajá, y digo, esas son otras cosas que nos desestabilizan. Lamentablemente el mercado fluctuante varía y nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Ayer media libre de queso, 34 pesos, yo me quedé así. Lamentablemente es algo que siempre va a ocurrir. Es decir, los precios en el mercado suben, a veces bajan, porque también a veces hay productos en abundancia y bajan los precios. Entonces, lo ideal es que tu presupuesto por eso no sea tan ajustado. Es decir, que si recibís 2,000, los 2,000 ya los tenés presupuestados y si algo se subió ya no puedes maniobrar. No, lo ideal es, ¿cómo puedes hacer? Ok, recortar. Si tal vez el queso aumenta, ver si puedes recortar en otro producto, por ejemplo. Ahora, en esto que mencionábamos de los vueltos, cuando vas a la pulpería o al supermercado, de repente te quedan, qué sé yo, 3 Córdobas, 4 Córdobas, 5 Córdobas. Como te decía, si vos lo vas guardando en esa alcancía o en ese frasco, en el caso de la televidente que nos llamó, cuando vea va a tener cierta cantidad que lo puede tener como una reservita de emergencias para esos casos de incremento de productos, de los precios de los productos, de modo de que pueda utilizarlo en ese momento. Pero lo ideal es ir haciendo siempre reservas, porque ¿qué es lo que hacemos? Nos quedan 5 Córdobas devueltos. Ah, me sobraron 5 Córdobas. Me voy a comprar una galleta. Y comprar. El chaval, te mandatela a ver. Ah, qué tal cosa, aquí un gustito. Exacto. Nunca lo vemos en positivo, lo que puede significar. Vamos con llamada antes. Oigo, yo ahorro, pero el sábado me lo acabo todo. Wow. Vamos con llamada, buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, fíjate caballero, adelante, ¿cuál es su opinión? Sí, es que yo hacerle una pregunta a ella. Adelante. Sí, es que el fin es que yo ahorro, pero el problema es que cuando me dan de 10 centavos, pues 5 centavos, este, más bien los botes. Ok, ok. Gracias, gracias por eso. Esto es interesante. ¿Qué ocurre aquí, Gisela? Yo también me incluyo, me da culpa, me incluyo en ese grupito que tengo moneditas de a 10, hasta de a chelín, y hago un buen bolsito, pero al final digo... ¿Para qué? ¿Para qué, exactamente? Sí, lamentablemente en el comercio informal, es decir, si vas a comprar la tortilla, si compras algo en la calle, no te los aceptan, pero en los bancos te lo aceptan. En el supermercado te lo aceptan. En cualquier tienda de comercio informal te lo aceptan. Entonces, yo, por ejemplo, ando siempre guardando esos 10 centavitos, porque en algún momento te van a hacer falta. O sea, guardemos todo eso. O sea, no hay que... Volvemos a lo que mencionamos hace unos minutos, no menospreciar ninguna cantidad, por muy chiquita que sea. Nos dicen, toda moneda de 5 la voy guardando. Al final, cuando el frasco está lleno, llegué a alcanzar unos 2.000 cordones, mi hija tiene 8 años, y guarda todas las monedas de peso. Y será, consejos para todos los que están allá en casa, entonces. Ya tenemos, ya nos destacaste las tres fases principales. Decidirnos, luego no menospreciar las cantidades pequeñas, y luego tratar de reducir. Esto tiene que ver con priorizar. En ese punto, fíjate que hay algo. Nosotros hemos tratado como de impulsar tres pasos, porque muchas veces, como les decía, estamos con la quincena en el bolsillo y como que nos estorba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer para resistirte a esos gastos que no son necesarios, pero que te surgen cuando tienes cierta disponibilidad de dinero? Pues la tentación que te surge. Entonces, digamos, estaba en un centro comercial, viste algo que te gusta, una camisa de 40 dólares. Ahorita ando dinero porque me acaban de pagar, pero ¿y después qué? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, uno, hacer números. Saber, digamos, si vos ganas 10.000 cordobas al mes, ¿cuánto es eso en el día? Aproximadamente 333 cordobas. Si vos, si esa camisa, digamos, te cuesta 40 dólares, son, al cambio actual, 1.100 y algo de cordobas. Entonces, vos cuantificás, ¿cuántos días tendría que trabajar yo para comprarme esa camisa? Casi cuatro días, tres días y medio. ¿Vos estarías dispuesto a trabajar tres días y medio para una camisa? Para una camisa, bueno. Cuando vos ya haces esos números, te da otra perspectiva del asunto. Y te dices, ala, está muy cara o no puedo. Cuestión de enfoque y perspectiva. Exacto. Ese uno. Lo otro es, bueno, suponete que pasaste la prueba y decís, sí, puedo, pues estoy dispuesto. Pregunta, ¿lo necesitas realmente? Excelente. Vamos con la última llamada y luego consejos finales de parte de Gisela, especialista en finanzas. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Adelante, caballero. Muy buenos días. Muy interesante el tema, pero habría que ver un poco en lo que yo les puedo llamar los guiñabineros. Porque siempre estamos pensando en gastar un poco más del presupuesto que ganamos. Por ejemplo, los comerciantes saben qué es lo que nos interesa más. Podemos poner una licorería. Los varones salimos del trabajo y lo primero que gastamos es una cervecita, después vamos otra, otra. Las mujeres, las carteras, las blusas, los zapatos. Y nos vamos olvidando del presupuesto, de la comida, de los gastos esenciales. Entonces, es un tema controversial, pero es muy importante. A ver, muy buenos días. A usted, caballero. Pero, priorizar, familia, priorizar, creo que yo soy de los que hago énfasis en eso o estoy equivocado. Exactamente. Aquí son dos cosas. La priorización, pero esto va de la mano con el presupuesto. Volvemos a lo que mencionamos hace un momento. Si vos no tenés agendado cómo va a usar tu dinero. Si vos no decís, ok, si yo tengo mil Córdoba, 300 para la comida, 200 para los gastos de servicios básicos, 100, ok, vos ya ves cuánto te queda. Si solo dispones de 100 Córdoba, oye, sabes que solo 100 Córdoba puedes gastar y si te va a dar ese gustito, no te puedes salir de ahí porque ya tenés que saber que va a afectar otros gastos de la casa. Entonces, por eso es importante el presupuesto. Realmente, uno de los secretos en este tema de finanzas personales es la perspectiva. Ese ejemplo que te mencioné de cuánto gano por día versus cuánto me va a costar, todo, o sea, los números están ahí, no van a cambiar, pero no es lo mismo cuando lo ves de un modo que de otro. Entonces, si haces un presupuesto y estás claro de tus necesidades básicas, tus gastos fijos, y a la hora de hacer el contraste, ala, tal vez solo tengo 500 y mis gastos son 450, a la hora de que te digan tus amigos, vamos a salir, vamos a tomarnos una cervecita, ok, ¿puedo? ¿No puedo? A esa hora ya vas a valorar. Y luego vienen, ah, pero está la tarjeta, que no es... Bueno, tal vez en otro... Exactamente, tal vez para la próxima semana podamos compartir, porque aparte de la ahorra viene, lo que uno piensa es, bueno, tengo mi dinero plástico, y si no saben manejar esto después... Exactamente. También, Gisela Canales, gracias por acompañarnos en esta mañana acá en su revista El Día. Esperamos que todos los datos que les brindamos le hayan sido de utilidad, perdón, usted haya anotado tres fases principales. Decidirse, que usted lo tome así y diga, ok, desde hoy voy a tratar de ahorrar. Cantidades pequeñas, ¿todo es válido? Todo es válido, todo es mejor que cero. Y que reduzca los gastos innecesarios. Tal vez luego hablamos también sobre qué son los gastos innecesarios. Pueden buscarnos en nuestra página en Facebook, Dele Peso a Sus Pesos, donde estamos compartiendo este tipo de tips y los artículos que publicamos para hacer rendir su dinero. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias a ustedes. Te esperamos la próxima semana. Y ahora nosotros vamos hablando de dinero, pero en positivo, con Xochitl y Medio Interactiva, que nos trae hoy muchos premios. ¿Y qué palabra es la de este día, Xochitl? Así es, Jordani. Si vos vivís apretadísimo con tu dinero, si vivís apretado con las cuentas, en este momento puedes participar marcando el asterisco 1090 para que te lleves el día de hoy 3.000 cordobas en efectivo. Mañana se van 10.000. Y al finalizar la promoción se va un carro Hyundai ION 2017. Así que anímate en este momento y marca asterisco 1090, asterisco 1090 para que vos te lleves recargas electrónicas. Hoy tenemos 5 recargas electrónicas para esta hora, para que vos participés y marqués al asterisco 1090. Voy a premiar hasta 5 personas, así que anímate y marca asterisco 1090. 3.000 cordobas se están esperando el día de hoy. Hoy se van, así que participá y marca asterisco 1090. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros y ya estamos listos para llevarle mucha música, mucha emoción en esta mañana para que empiece usted bien enérgico, que empiece usted con toda la energía que se necesita para un jueves e ir calentando también el cuerpecito porque ya viene el fin de semana para lo que les gusta salir. Me encuentro con el grupo musical La Raza en este momento y cada uno de los integrantes de los vocalistas van a mencionar su nombre para que usted lo conozca. Bienvenidos. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por la bienvenida. Mi nombre es Weiner Hernández, vocalista del grupo La Raza. Weiner, ¿y tu nombre? Alto Dilario, vocalista del grupo La Raza también. Hola, contento de estar acá, verdad. Luis Martínez para todos ustedes. Contento de estar con nuestra gente que siempre ha estado pendiente de nosotros. Proyecto nuevo. Así que pendiente de todo lo que estamos haciendo. El tema El Coyote para todos esos que les gusta andar metiendo mano. No te rías, Antonín. ¿Qué significa eso de andar metiendo mano? Bueno, este es un tema nuevo, verdad, que la producción de Mario Ramírez, este, integrante del grupo La Raza, este, inspirado, verdad, no sé si en la vida, en su propia vida, o quizás en algún amigo, pero un tema divertido. Siempre de un amigo, creo que siempre de un amigo, siempre de un amigo. No creo que a veces a él le gusta así hacer canciones bastante. Ah, de su vida, oye. Le gusta hacer su autobiografía. Así es. Excelente. Bueno, como lo dije, así estamos contentos, verdad, porque... Este es el tema que nos traen hoy, porque nos tienen preparados el día de hoy. Sí, exactamente, ese es el tema El Coyote. ¿Y cómo es el estilo de música? Es cumbia. Cumbia, bailadito, bailadito. Ah, sí, exactamente. Bueno, yo creo que el que puede hablarle mejor sería Weiner, que es el que tuvo la oportunidad de grabar este tema. A ver, ¿cuánto duró? ¿Qué es lo que nos traen preparados? ¿Qué sorpresas tenemos? A ver. Bueno, pues sí, yo tuve la oportunidad de ser el intérprete del tema El Coyote, pues, que fue inspirado por... y escrito por Mario Ramírez, pianista del grupo La Raza, este... Bueno, este tema, este, fue inspirado, ya que por la jerga nicaragüense, usted sabe que somos gente, este, inventora, pues, que El Coyote, que tiene que ver con... ¿Pero qué significa El Coyote? Porque para mí, El Coyote es una persona que vos estás comiendo algo y él te llega a... Exactamente. Eso, ahí llegó al punto, llegó al punto, el cual se le quería dar a la música y en el cual se vio mi estimado Mario, este, para escribir el tema, que es de una persona que le gusta andar a caballito, como decimos nosotros los nicaragüenses. Lo que no sabemos, Wayne, es que si él realmente se inspiró... A ver, no te escuchan. Lo que no sabemos es que si él se inspiró en alguien de nosotros. Porque si eso es así, lo vamos a tener que matar. Ya me tienen que decir, a ver, contame, ¿se inspiró en alguien de ustedes o no? Sí, pero ese secreto es Estado, ese secreto es Estado, la verdad. Ay, Dios mío. Bueno, ahí están señalando a alguien, ¿no? No sé quién es. Pero si me lo ves en la cámara del dedo, ¿no? No sé quién es. ¡Hugo! Y bien, entonces nos van a traer esta cumbia. Yo ya la había escuchado anteriormente. ¿Cuánto tiempo duró la preparación, más o menos, para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a escuchar en este momento? Estuvimos casi un día entero en el centro de grabación y todo eso, pues. Y próximamente el video, para en junio, Elber. Para en junio, ¿verdad? Sí, para en junio tenemos el video y lo vamos a traer aquí en Canal 11. Ay, excelente. Bueno, ya estamos listos para bailar todos. A ver, levanten la mano en el estudio, los que estén listos para bailar. ¿Todos están listos? Ahora sí, los dejamos, pongámonos de pie todos. A ver, y ustedes van a modelar mientras yo les hago la introducción. Ahora sí, listos, los dejo con el grupo musical La Raza con su tema El Coyote. El Coyote es un perro ladradón, pero conozco uno que hablar español. En muchos lugares lo encontrarás, buscando la fuerza más ideal. Es muy astuto y muy mañoso, aprovechado y ventajoso. Escucha bien lo que te voy a decir, con el teléfono te vas a arrepentir. Si estás en la cantina, ahí estás. El Coyote es un gran, para no pagar. Si tomas un cigarro, no lo puedes amorear. Porque el Coyote llega y te duele a la mitad. Si estás comiendo en el restaurante, llega el Coyote y te dejen abrir. Si vas a una fiesta y quieres cervecer, y que la de pronto vas a pintar. Qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. Qué vida la del Coyote, quiere de todo y no gastar. Ay, qué vida la del Coyote, que esta bebé te va a convencer. Ay, qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. Qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. Oye, Mario Ramírez, ¿creen que se ha borrido? Si le prestas dinero, este no volverá. Y más, si su moneda se olvida, desde su jam. No puedes salir tranquilamente. Se gasta un buen pato, pero otra es la gente. Ahora busca nuevos amigos. Porque ya su color se devuelve a amarillo. Él es el de los primeros que te invita a salir. Aunque su vida es de nada, no tenga un chelito. Si estás en la cantina, ahí estás. Coyotea mi trago, para no pagar. Si fumas un cigarro, no lo puedes amorear. Porque el Coyote te dejen a la mitad. Si vas conmigo en el restaurante, llega el Coyote. Si te dejen a la mitad, si vas a una fiesta. ¿Quieres ser especial? Vigila, pero te vamos a avisar. ¡Con sabor! Qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. Ay, qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. Ay, qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. Tiene un favor y te va a conocer. Ay, qué vida la del Coyote, que se lo voy a lanzar. ¡Con la raza! ¡Nos da joyones! ¡Pichones! ¡Polé! ¡Polé! ¡Desvelados! Y ahora vamos a dejarlo con Xochitl que tiene promociones para ustedes, Xochitl. ¿Cuáles son los números que tenemos que marcar? ¡Xochitl! Esperate a que se recupere y agarra... ¡Estimada Oveja, por este lado, por favor! ¿Qué es esto? Vamos a ver, dice Xochitl que estaba... ¿Qué? Sí, con sus pasesotes. ¿Vos querés...? ¿Ya conocías a Xochitl? No, no. No, pues ya te le presentamos. ¿Querés ganar mucha platita con ella? Vamos a ver. Pues entonces... Péstame, por favor, al micrófono y deje que ella les diga a dónde tienen que marcar y qué palabra es la que tienen que enviar. Lo que tiene que marcar es el asterisco 1090 para que ustedes también ganen dinero en efectivo el día de hoy. Tiene que marcar a ese disco 1090. Va a ganar 3.000 Córdobas en efectivo. Si ya está con las cuentas, pues bien topadito, participe el día de hoy y marque el asterisco 1090 porque hoy vamos a dar esos 3.000 Córdobas en efectivo. Jueves, antesala, el fin de semana para que usted participe en este momento. Ya vengo con número de ganadores de recargas electrónicas. Marque al asterisco 1090. Asterisco 1090. Vamos a un corte, pero ya regresamos con el Grupo La Raza. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Sabemos que se quedaron allá en casa picaditos con ganas de más del sonido de los amigos de la raza. Ahorito nosotros vamos a seguirle dando al meneo de Mololongo con el siguiente tema del cual quiero aprovechar y hacerles una consulta a los muchachos. El tema que se viene se llama... Mujer infiel. Mujer infiel. Ahora, apenas escuchamos ese tema, ocurrió aquí en Zed. ¿Por qué la mayoría de las personas piensa que las canciones corta pulso... Perdón, todavía tengo la lengua... Las canciones corta pulso tienen que ser de... O sea, todo lloradera. ¿Por qué no puede prácticamente con cumbia como que celebrarse? Bueno, lo que pasa es que en este caso decidimos enmascarar el tema. ¿Ah, paquillarla un poco? ¿Qué? Exactamente. Normalmente mujeres infiel nos engañan, lloramos, hasta piñar y todo. Bueno, en este caso decidimos hacerlo en cumbia para disimularla, por lo menos a bailarla cuando salga. ¿Para disimularla? Exactamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, metiste en los gastos, ¿verdad? Eso de hombre, plano, presupuestaron cuando los cortan. No, ¿verdad? Digo yo también, ok, me corcholearon, entonces en este pago de 15 yenes me voy a... No, mentira. Vamos a seguir con los amigos de la raza con esto que se llama... Mujer Infiel. Y sigue la cumbia, ¿pero con quién? La raza, pichones. Oye, que loco. Ya no sé qué hacer con esta mujer. Cuando le hablo a mi nora, se hace la estroja, me va a enloquecer. No sé qué pensar o qué decidir. Todos los días lo mismo, lo cambia por nada, yo no puedo estar así. Pues ya me di cuenta que duerme con él. De que está enamorada, y solo piensas en él. Hasta no se saca a pasear, y que la pasan muy bien. Que le date mi dinero, para divertirse con él. Vaya hombre, la muchacha. Ahora me pide dinero para estar chateando con el otro. Y ahora a mí me toca lavar, plachar, cocinar. Y ahora en la casa, ya no quieren ni limpiar. Pues ahora a mí me toca la charita mal. Y hasta cocinar. Y este problema, aquí se va a terminar. Y usted se va para su casa, con todo y maleta, y aquí no vuelva más. Pues ya me di cuenta, que duerme con él. De que está enamorada, y solo piensas en él. Hasta no se saca a pasear, y que la pasan muy bien. Que le date mi dinero, para divertirse con él. Bueno, y esa fue mi historia. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Qué alegre la pasamos hoy jueves aquí en el estudio! Bueno, están preparando algo especial para todos ustedes, amigos. No se pueden despegar en este momento. Ya el estudio está inundado de un olor delicioso, de un olor divino. Y lo peor es que uno aquí con hambre, sufriendo. ¿Tienen hambre ustedes? ¡Claro! Ah, pues ahora sí, van a sentirlo rico. Y hoy ya estoy lista con todos nuestros amigos. ¿Qué tal? Me voy a mover para acá. Me voy a mover para acá. Me voy a mover un pasito, un pasito, un pasito. Y aquí está Sara. ¿Cómo está, Sara? Muchísimas gracias. Bien, Carlita. Aquí acompañándonos y ahora con esta nueva imagen que nosotros traemos del elote loco. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Nosotros le queremos comentar. Y bueno, les vamos a preparar acá en el set para que ustedes disfruten lo que son los elotes locos. Yo quiero compartir algo. Lamentablemente nuestros amigos televidentes no pueden sentir este aroma. ¡Qué rico! ¿Cómo abre el apetito este elote amarillo? Contanos de qué se trata el elote loco. Muchos lo conocen, pero hay otros que no lo conocemos todavía. Bueno, sin duda alguna aquí tenemos al experto que nos va a preparar para irte explicando los pasos que nosotros manejamos dentro de los elotes locos. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, ahorita, bueno, ellos, nosotros manejamos lo que son las normas sanitarias, entonces por eso él se está colegando lo que son los guantes, trae su gorra y al mismo tiempo ustedes van a disfrutar. Es muy rico el elote loco, sabemos, o prácticamente lo que es el maíz es un alimento muy... Puede irlo preparando. ¿Cómo se llama? Francisco. Francisco nos va a ir preparando el riquísimo elote loco. Nos va a ir enseñando los pasos y al mismo tiempo te voy a hablar de los beneficios que trae. Vos sabés de que el elote amarillo o el elote gourmet que nosotros pues prácticamente es lo que lo conocemos, viene muy rico en lo que es vitamina B13. Entonces, y además, por los azúcares que él trae, es muy indispensable para que tengamos un día muy excelente, nos llena de energía. Esa es mantequilla. Viene bañado de mantequilla. De mantequilla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Nos lo bañamos de mantequilla, después le aplicamos un poco de mayonesa. Mayonesa, ¡qué divino! Bueno, yo sé que el elote tiene muchos beneficios, pero contanos además qué es lo que trae este elote, que además sabe riquísimo. El queso rallado. El queso rallado. ¿Qué otros beneficios podemos tener? Bueno, mira, de por sí pues tenemos un... Como te comentaba, de lo que era los... De lo que es el... La energía que nos proporciona, verdad, en el día. Acá nos va a explicar un poco. En la servilleta pues lo servimos. ¿Ya está listo o tú el elote loco para que lo disfrutes? ¿Ya viste? ¡Ay, qué rico! Voy a hacer la primera. Así de fácil. Bueno, Jordani viene. ¡Ay, viene Jordani a quitarme mi elote! ¿Qué has venido? Bueno, no importa, te vamos a preparar otro. Te comentaba Carlita, ahorita lo que yo le quiero enseñar, bueno, a nuestro público nicaragüense, nosotros vamos a tener ahorita una nueva sucursal, la vamos a inaugurar lo que es el día sábado en el kilómetro 15.7 Carretera Masaya. Nosotros desde las 3 de la tarde pues vamos a tener grandes dinámicas y al mismo tiempo vamos a estarle ofreciendo lo que es todos los derivados del maíz. Ahorita tenemos el elote loco, vamos a tener este sábado lo que es Arma tu elote. Vamos a tener diferentes ahorita lo que son ya sea una mantequilla con ajo, un queso parmesano, queso crema, ya como ustedes quieran prepararlo al gusto del cliente nosotros lo vamos a tener. ¿Qué es la dirección exacta donde nosotros podemos asistir a probar de este lote divino? Bueno, en el Salvador Allende nosotros tenemos dos sucursales, el módulo A15 y Contigo a los Maderos que acabamos de inaugurar también hace una semana. Ahorita vamos a estar en el kilómetro 15.7 como te digo que el sábado es la inauguración. La motito, nosotros tenemos una motito, lo cual él se traslada al centro de las brisas, de martes a viernes, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y lo que son los días sábados está en la Plaza de la Revolución, igual a la misma hora. Tengo otro elote para quien lo quiera, a ver aquí, yo sé que hay muchos que quieren elote. Venga, 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 va a ser feliz a todo el equipo 11. Claro que sí, bueno, es una alternativa, no es un joven emprendedor en el sentido de que nosotros pues comenzamos a trabajar con esto. Esta idea surgió en Estelí. Xochitl, ¿quieres elote? Toma, te regalo el mío, Xochitl. Surgió en Estelí, ¿cómo te digo? A ver, Xochitl, toma mi elote. Aquí nos va a explicar un poco en Estelí cuando comenzaron hace 3 años, fue la inauguración de Estelí. A ver, te doy, háblanos un poco acerca de la historia, ¿cómo fue? Bueno, nosotros iniciamos en Estelí hace 3 años. Este día es el mío, ¿no se lo regaló nadie? De mayo, pues. Y como realmente vimos demasiada demanda ahí en Estelí, los decidimos trasladar aquí lo que es Managua. Y aquí en Managua pues comenzamos a ponernos sucursales, pero como la demanda ha sido demasiado, los tendemos que extender mucho. Es que realmente es riquísimo, yo los he probado y te quedas con ganas de más. Yo creo que un elote... Y te cuento de que, bueno, aparte del elote loco no es lo único que nosotros ofrecemos. ¿Qué más? También tenemos el de granado. Que el de granado, bueno, ahorita no les vamos a hacer la presentación por la cuestión de tiempo, ¿verdad? Por el tiempo, claro. Pero es prácticamente que te estés comiendo un elote loco en un vasito. Ya si las personas no lo quieren tener el año comodidad, tal vez para un niño, sí. Así podría ser. Y también ahorita vamos a tener lo que son las guirilocas, que son guirilas. ¿Guirilas locas? Guirilocas. 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 La guirilocas pues es una guirila hecha de maíz dulce, pero va bañada con queso quesillo. También vamos a tener lo que es el elote asado. Ay, qué rico. Con limón, pues más variedad de productos, lo que son mantequilla de maní, algunos dicen pasta de ajo. Es diferente opción del cliente. Definitivamente está delicioso. Yo sé que van a asistir todos nuestros amigos. Solo repetimos dónde están ubicados para que nuestros amigos felientes puedan asistir. Claro que sí. En el puerto de Salvador A.M. nosotros tenemos dos módulos, como le comentaba, el A15 y contigo a los maderos. Y ahorita la inauguración que tenemos este sábado, que están invitados todos para que ustedes lleguen o visiten y disfruten una tarde muy amena. Es un cambio que estamos dando porque va a ser un estilo ranchón que vamos a estar haciendo. Vamos a tener lo que son unas playeras también para que ustedes disfruten y se sienten más cómodos. Además, vamos a tener degustaciones, presentaciones. Y para que usted llegue a su casa presente, mire qué rico lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, nunca has comido una guirila totalmente amarilla. Por supuesto que no. Va a ser la primera vez y por supuesto que lo voy a hacer. Bueno, yo les quiero agradecer que nos hayan traído este elote rico aquí y que nuestros amigos televidentes se quedaron ahí picaditos con ganas de comerse el elote. Vayan, no se lo pierdan, ya saben dónde están ubicados. Pero por el momento vamos a presentarles un batido que puede tener beneficios para ayudar el asma para todas esas personas que padecen de asma, sobre todo en este tiempo en que estamos en los cambios de clima, pueden provocarse muchas afectaciones respiratorias. Bueno, tome nota, este batido le va a ayudar. Adelante con el batido. El asma es un trastorno que afecta a los pulmones y que hace que una persona tenga dificultades para respirar. Cuando padecemos de asma, podemos creer que entre crisis la respiración es normal o podemos pensar que es algún síntoma de una gripe pasajera, como la tos. Pero muchas personas con asma tienen siempre la sensación de que les falta el aliento. Por lo tanto, si padeces estos síntomas, te invitamos a consumir el siguiente batido. Primero, lavamos y picamos en pedazos las remolachas y las zanahorias. Las ponemos a licuar juntas con un vaso de agua y listo, nuestro batido para el asma. No olvides tomar este jugo dos veces al día, porque recuerda que la salud es vida. Marcando al asterisco 1090, asterisco 1090 para que usted se lleve el día de hoy 3.000 Córdobas en efectivo. Participe en este momento y también pongase feliz y contento porque estamos a jueves, la antesala del fin de semana. Marquen este momento asterisco 1090 porque recargas electrónicas se puede llevar 3.000 Córdobas el día de hoy, un carro Hyundai ION 2017. Así que participa en este momento y marca al asterisco 1090, asterisco 1090, súper fácil y súper rápido para que vos seas ganador de 3.000 Córdobas en efectivo. Seguí disfrutando de tu revista al día que vamos a un pequeño pausa comercial. Qué bueno, amigos, que continúan con nosotros porque nosotros siempre interesados en su salud vamos a darle recomendaciones ideal para usted si a usted le gusta la mandarina. No se puede perder este segmentito, esta cápsula que nosotros hemos realizado acerca de la mandarina y sus beneficios, sobre todo para que usted coma saludable. Adelante. La mandarina es una fruta cítrica y típica del verano. Es deliciosa y refrescante, contiene una mezcla de nutrientes entre flavonoides, vitamina A y C, ácido fólico y potasio. Sus componentes son saludables, por ello te decimos cuáles son los beneficios de comer mandarinas en este segmento de nutrición para todos. La mandarina te protege contra el cáncer e infecciones. Estos solo son algunos de los beneficios comprobados. También te ayuda a regular los niveles de colesterol. Para la anemia y el estreñimiento es una fruta ideal para combatirlos. Si hablamos de estética, mantiene nuestra piel hidratada y brillante. Pero eso no es todo. Un dato curioso de la mandarina es que el aceite que se extrae de esta es útil para el crecimiento de nuevas células y tejido. Esto ayuda a curar las heridas más rápido. Por todo esto te invitamos a consumir la mandarina que está de temporada. Y recuerda que debes ver siempre salud y vida. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Espero hayan puesto mucha atención a estas recomendaciones que nos brindó Zayda. Y continuamos con mucho más aquí en su segmento Salud y Vida. Ya está por acá el doctor Eduardo Miranda. Como habíamos anunciado desde el inicio de la revista, Estaremos hablando sobre las varices, pero aquellas varices que se han puesto muy complicadas. ¿Qué tratamiento hay? Vamos a darles información al respecto y ustedes también podrán participar. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bien, Hayley. Es un gusto estar aquí de nuevo. Y hoy vamos a hablar de las complicaciones de las varices. Las varices que son muy difíciles. Ya han avanzado mucho y son difíciles de tratar, ¿verdad? Bueno, primero para explicar en qué consiste el problema de las varices complicadas. Primeramente es la vena safena, que es la principal vena del sistema superficial. Sí. Las otras venas son del sistema profundo. Y antes se corregía haciendo la safenectomía, que era quitando la vena desde arriba hacia abajo. Sí. Con muchas complicaciones posoperatorias. Y otra cosa que quería mencionarte es que las varices son una de las causas que más falta de ida a trabajo ocasionan en el mundo. Sí. Y además en incidencia se calcula que entre 6 y 7 de cada 10 mujeres tienen algún problema de varices que debe ser tratado. Claro. Ahora con el tiempo moderno hay otras formas de tratar, como son las formas endovenosas, formas de cirugía mínima con ayuda de químicos, ¿verdad? Sí. No sé si tenemos las fotos ahí para poder... Claro, vamos a ir presentando estas fotografías para una mejor comprensión del tema. Recuerden que desde ya pueden empezar a enviarnos mensajería de texto para que puedan ustedes participar en la entrevista. Doctor, me gustaría que habláramos un poquito de los factores de riesgo. ¿Qué hace que aparezca una varice? Yo sé que las mujeres tenemos más que los hombres. Sí. Se habla de un hombre por cada 7, 8 mujeres. ¿Verdad? Los factores de riesgo el principal y que no lo podemos evitar ni tratar de mejorarlo es la genética. Y esa no podemos cambiar de... para decir mañana voy a cambiar de papi mamá. Pues eso no podemos. Es el principal. Los otros factores y sobre todo los que influencian en la mujer son las hormonas, ¿verdad? Normales de la mujer, los anticonceptivos, los embarazos. Entonces por eso se ve más afectada la mujer que los hombres. Los trabajos mucho tiempo de pío sentado, ¿verdad? La falta de ejercicio son factores que ayudan al desarrollo de las varices. Ok. Esta... hace tres años presentamos en el Congreso Mundial de Varice una conferencia sobre este tipo de tratamiento en Boston en el 2013. ¿Cuál es la diferencia entre las venas complicadas, venas que son muy gruesas, verdad? Y ya las complicaciones principales de las varices, que son las apariciones de úlceras, como podemos ver ahí. Esa es una cruz para los pacientes. Tienen que estar en curaciones constantemente. Y entonces el tratamiento. El tratamiento consiste en ver cómo solucionamos el problema de la safena, que tiene una válvula mala y tiene un reflujo y recarga el resto de la pierna. La sangre venosa no tiene oxígeno como la sangre arterial. Y entonces esa úlcera que aparece no sana mientras no se corrija el problema venoso. Entonces están los métodos endovenosos, como la radiofrecuencia. Hay otros que usan láser. La radiofrecuencia para mí es mejor y en mucha literatura es mejor. Un catéter que consiste en introducir a través de la vena safena, mediante guía, por ultrasonido, un catéter a nivel de la rodilla. Esos son los otros introductores. Y ese es el catéter de la radiofrecuencia, que tiene la puntita 7 centímetros, que aplica la radiofrecuencia, que es como un microondas. Con una temperatura calculada entre 60 y 120 grados. ¿Qué se introduce en la rodilla? Se introduce adentro de la vena y viene desde la unión safeno-femoral, cauterizando la vena, por decir, ¿verdad? Entonces no se necesita extraer la vena. Es un método que con solo introducir una aguja, la guía y el catéter se viene solucionando, ¿verdad? Ahí está con la ayuda de ultrasonido. ¿En eso hay que hacer varias sesiones dependiendo de la cantidad de brazos que tenga la razón? No, una sola sesión. Una sola sesión porque cauterizamos la vena safena, que es la responsable en casi todos estos casos del problema venoso. Cuando es la circulación venosa profunda es otra cosa, pero son los casos menores, o sea, menos frecuentes. Pero en la circulación venosa profunda no podemos hacer mucho. Primero hacemos un mapeo por ultrasonido de toda la situación venosa del paciente, ¿verdad? Y la otra forma es la crosectomía con ablación química endovenosa, que es a través de una pequeña herida en la ingle, en donde se une la vena safena con la vena femoral. Se hace una pequeña incisión, muy pequeña, se localiza la vena safena, ¿verdad? Se liga por la parte de arriba y se introduce el material de espuma que lo hacemos ahí y ahí se está introduciendo para secar el resto de la vena hacia abajo. ¿Cuánto dura ese procedimiento? Unos 30, 40 minutos, ¿verdad? Ya una vez se secciona la vena y se quita un segmento para que no se vuelva a unir, porque en algunas ocasiones se ha visto que se vuelven a unir con el tiempo. Y eso es lo que queda de la herida. Es una cosa que prácticamente no queda cicatriz. Y aquí te voy a presentar algunas antes y después. Sí, doctor. Esa foto. Qué fuerte eso, bastante párice. Sí, a los que no les gusta mucho ver úlceras y esas cosas, porque se tapen los ojos ahorita, pero son muy, muy interesantes. Los cambios, el antes y el después. Claro. Y hay cantidad de personas en nuestro país con este tipo de problemas. Sí. Pero cantidades, ¿verdad? Nosotros recibimos pacientes de todos los lugares de Nicaragua, desde San Juan del Río Coco, en Telpaneca del Río San Juan, y tan doloroso, y tanto que deteriora la calidad de vida del paciente. El paciente no puede trabajar con esta, es imposible. Son dolores tremendos, curaciones, pacientes que van al dermatológico a curarse. Esa paciente era casi toda la pierna. Le habían dicho ya que había que amputarla. Pues le hicimos el tratamiento y se le hizo injerto de piel y salvó su pierna. Son imágenes que dicen por ellas mismas el resultado de este tratamiento. Úlceras tremendas, sanadas. Este es el doctor Nick Morrison, que es el presidente en esa época de la Sociedad Americana de Flebología. Y él impulsó mucho también el tratamiento con espuma endovenosa. Hicimos muy buena amistad con él y fuimos a Phoenix, Arizona, a la clínica de él. Y aprendimos mucho de los procedimientos que él hace ahí. Qué bueno estar en constante capacitación y compartir conocimiento con otros especialistas en esta área. Lo necesitamos muchísimo. La verdad es que a mí me preocupa, porque sí, yo soy testigo, que hay muchas, pero muchas mujeres que están padeciendo de várices. Y es preocupante, porque son várices con ese aspecto, con esa característica que acabamos de ver en la fotografía. Y son tan dolorosas que hay que ver, hay que ver, ¿verdad? Hay que recibir ese tipo de tratamiento. Y muchas veces son mujeres de escasos recursos económicos y donde van es al dermatológico, al hospital dermatológico, y no tienen solución. Es decir, solamente les hacen un curetaje y siguen igual. Exactamente. Mientras no se solucione el problema venoso, por muchas curaciones o parches, diferentes tipos de cremas, no se va a solucionar. Y también lo que me he dado cuenta es que no saben dónde ir. Por eso les estamos dando a conocer que el doctor hace estos procedimientos y que podrían, ustedes pueden estar en manos seguras. Yo conozco al doctor, es muy profesional. Y vamos a dar, por favor, porque hay muchas personas que están preguntando su número de teléfono y la dirección de la clínica. Sí, estamos en el Hospital Metropolitano. El teléfono es 2255-6900. La extensión es 84309. Ok, tenemos mensajería de texto y nos preguntan, les pido por favor que no marquen al número del celular, es solamente para mensajería de texto, eso hace interferencia y me es imposible leer los mensajes. Nos dicen que, bueno, los costos, para saber los costos tienen que llamar directamente a la clínica. ¿Hay tratamiento para las várices o telarañas para hombres? Claro que sí. Es el mismo tratamiento que para las mujeres. Cualquiera cree que los hombres no padecen de várices y sí, pues. Hablamos de un hombre por cada siete mujeres. Me dijeron que tengo insuficiencia venosa en mi pierna y mi pierna ya no se puede operar. ¿Qué puedo hacer? Me duele mucho, se me inflama y se me hacen morados. Bueno, si se puede o no se puede operar, hay que determinarlo por un estudio Doppler, ¿verdad? A ver cuál es su problema. Si es un problema, como te decía, de la circulación venosa profunda, es muy poco lo que se puede hacer. Buen día, yo tengo ese problema. Tengo várices y por tiempos me duele bastante y no tengo dinero para ir a ver a un especialista. Bueno, ¿podríamos regalarle alguna consulta a esta persona, doctor? Sí. Para ser valorado, porque es importante que reciba una valoración para saber exactamente si puede ser sometido al tratamiento o no. Correcto, me envías el nombre y con gusto. Necesitamos el nombre completo de esta persona. Bueno, nos preguntan si... A ver... Me dijeron que tengo que sacarme la vena safena, que es muy doloroso. Sí, la saferectomía, que es sacar la vena safena, ya prácticamente no se está haciendo, porque se usa la técnica. Dice que no puede caminar a veces. Sí. O sea, evidentemente tiene problemas con la safena, que es lo más frecuente. Sí. Pero ya no se usa la saferectomía, se usa el método endovenoso. Buenos días. Yo sufro de dolor de várices cuando me baja la menstruación todos los meses. Me siento entumida y pesada las piernas. Se me inflaman las venas y se me resaltan mucho. ¿Qué debo de hacer? A ver, yo no voy a ningún médico y planifico con el DIU. Tengo 37 años y dos hijos. Podría ser un problema varicoso, ¿verdad? Porque no solo las venas gruesas de más de 3 milímetros pueden dar síntomas. A veces las venas de araña o venas reticulares pueden dar síntomas también. Ahora, el consumo de anticonceptivos orales, ¿pueden afectar la aparición de várices? Sí, no, orales e inyectados también. Todo lo que es anticonceptivo puede afectar las paredes venosas y ocasionar o agravar los problemas de várices. Bien, eso es importante saberlo. Hay que evitarlo a lo máximo. ¿Y es bueno hacer ejercicio, doctor? ¿Eso nos ayuda? Para el problema venoso, el caminar, el ejercicio, siempre es bueno. Lo que hay que tratar de evitar es el estar mucho tiempo sentado o de pie sin moverse. Pero el ejercicio, el caminar, la natación, la bicicleta, todo ese tipo de ejercicios son excelentes. Ahora, las personas que padecen de mucho hormigueo en las piernas, que cuando nosotros decimos, se me durmió la pierna, y le sucede con frecuencia. ¿Esto puede ser una característica de que está padeciendo de várices? Podría ser, pero uno de los síntomas más frecuentes en las várices son los calambres nocturnos, ¿verdad? El entumecimiento o hormigueo pudiera también ser neuropático o vascular arterial, ¿verdad? Sí. Pero el calambre nocturno es más típico de las várices. Yo trabajo en una camaronera y siento que me duelen mucho los pies, ya que paso casi 12 horas de pie. ¿Eso es grave? Definitivamente. Hay muchos trabajos que complican las várices, como son planchar, lavar, cocinar, que estás en una misma posición de pie sin moverte. En esos casos, y si tienen tendencia las várices, usar medias especiales. ¿Qué tipo de medias? Medias que estén graduadas, que tienen más presión en el pie y viene disminuyendo. Porque si ponemos una media que apriete más arriba que abajo, entonces va a ser como tordiquete y va a estancar más la sangre en la pierna. Claro, esas son medias especiales que incluso las venden en las farmacias. Hay que investigar bien, sí, antes de comprarlo. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta mañana. Ya sabemos que podemos ubicarlo en el Hospital Metropolitano. El doctor Eduardo Miranda se los recomendamos para este tipo de tratamiento. De esta manera, yo me despido, esperando que tengan un bonito día, pero les dejo con Carlita y Jordani. Gracias, Hayley. Y bueno, ya nosotros también nos despedimos de todos ustedes. Y eso que es jueves, ¿qué tal? ¿Qué tal mañana que vamos a cerrar semana, Carlita? Así es, esperamos de que nos acompañe mañana. No se puede perder el programa porque es viernes. Ya sabe usted que al final de semana nosotros nos estamos más enérgicos y siempre con temas de sexualidad, como todos los viernes. Así es, así que no se lo pueden perder. Esto y mucho más en su revista al día. Hasta mañana. A las 7. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.